Entonces, estudiantes, vamos a continuar con este vocabulario elemental. Sé que quizás alguno de ustedes estaba aburrido con este vocabulario elemental, pero como les dije en la primera clase, tenemos que ser considerados con nuestros partners, con nuestros classmates. ¿Verdad? Bien. Entonces, jóvenes, vamos a continuar con este vocabulario básico que estamos recordando. Entiendo y comprendo que algunos que algunas tal vez se están aburriendo porque es un vocabulario que ya muchos, muchas conocen, ¿no? También ya manejan muy bien la parte gramatical para los días y también para los meses. Pero ya hemos hablado el primer día de clases que este es un grupo heterogéneo, no es un grupo homogéneo, no provienen todos, todas de la misma unidad educativa. También tienen de diferentes realidades sociales, ¿no? Socioeconómicas, culturales, también podrían ser obviamente de diferentes edades, ¿ya? Todos estos aspectos hay que tomar en cuenta en este proceso de formación profesional o de educación superior, ¿ya? En esta etapa de su formación, tenemos que ser bastante empáticos, ¿no? Y dijimos que hay que desarrollar el aprendizaje colaborativo, ¿ya? Bien, dicho esto, continuamos. Bueno, hemos hablado de esta preposición on, que tiene varios significados, dependiendo de nuestra intención comunicativa que tengamos. Hemos hablado del artículo de, que en este caso, con los días, no se utiliza, ¿no? Bueno, ahora estuvimos hablando de la preposición in, que igual tiene diferentes significados, dependiendo de nuestra intención comunicativa que tengamos. We are going to continue, ready, go. Entonces, para los días del mes, podemos utilizar la preposición in, para el mes, específicamente para el mes in, ¿ya? Podemos utilizar on siempre y cuando estemos hablando de otro marcador, ¿no? De otro marcador, en este caso, vacation or holiday, podría haber sido también, ¿ya? Aquí nos dice, si la preposición va delante de una fecha completa, se utiliza on en lugar de in. Podemos utilizar on si es que decimos la fecha completa, la fecha completa. Y ahorita vamos a ver. For example, we always go on vacation in July. Aquí estamos utilizando on para referirnos a vacación, vacación. Nosotros vamos, nosotros siempre vamos de vacaciones en julio. O si prefieren, nosotras. Nosotras siempre vamos de vacaciones en julio. Para referirme a de vacaciones, en este caso utilizo también la preposición on. ¿Ya? Y para el mes, ¿qué mes? Específicamente para el mes utilizamos la preposición in, in. ¿Do you understand? ¿Está claro? Bien. Yes. It is just nuts in October. Igual. Para este mes específico octubre utilizamos la preposición in. Nosotros recogemos nueces en octubre. Nosotros o nosotras recogemos nueces en octubre, ¿no? Ahora, si voy a decir la fecha completita, el mes, el día y el año, entonces utilizo la preposición on. For example, he was born on May 6th. Ahora el año. Hemos hablado ya del año con ustedes. Si gustan, pueden decir el año completo. One thousand nine hundred ninety six. Pueden decir mil novecientos noventa y seis. O pueden agrupar en pares. If you prefer, you can say in pairs. Si gustan, pueden decir en pares. Nineteen ninety six. Diecinueve noventa y seis. Cualquiera de las dos maneras son correctas. Do you understand? I can say, for example, I was born on December 15th. One thousand nine hundred eighty. De la forma completa. ¿Ya? Ahora bien, para el día. Vamos a ver después las fechas, si no me equivoco, pero podemos adelantarnos un poquito. Para el caso del día, en inglés se utilizan los números ordinales, no los números cardinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, etcétera, etcétera. Y para decir sexto, se utiliza este sufijo o este exponente que también podría ser TH, TH, para indicar que es un número ordinal. Entonces, en inglés no se dice seis de mayo, se dice sexto de mayo. Sexto de mayo. Ya, es algo un poco raro para nosotros, pero no es tan raro tampoco. Nosotros utilizamos los números ordinales solamente para el primer día, ¿no? Primero, hoy ya va a ser primero de septiembre. Ahí utilizamos el número ordinal. Creo que nadie dice ya va a ser uno de septiembre. Que no está mal, está bien dicho. Pero estamos más acostumbrados a utilizar el número ordinal para el primer día de cada mes. Primero de septiembre, primero de noviembre, ¿no? Y muchos, muchas vamos a decir, ya va a llegar otra vez el primer viernes, ¿no? Que, bueno, ya estamos acostumbrados con las actividades culturales que se realizan cada primer viernes. Ahí la dejaremos. Ya, entonces, si tenemos la fecha completa, no importa que venga, bueno, siempre va a venir el mes primero. En el formato de la fecha empezamos por el mes, ¿no? En el formato de la fecha empezamos por el mes, después viene el día. En cambio, en castellano no, empezamos por el día y luego el mes. Pero en inglés empezamos por el mes. En el inglés americano, en el inglés británico es la misma estructura que en castellano. En el inglés británico se empieza por el día seguido del mes. No se compliquen. Vamos a llevar esto a detalle en el tema que nos corresponde. Esa es la clave. Entonces, es que si tengo la fecha completa, mes, día, año, coloco o utilizo la preposición on. ¿Do you understand? Ok. The next meeting is on June 15th. Igual, tengo aquí una fecha exacta. Solamente me falta el año. Tengo el día y tengo el mes. Igual, tengo que utilizar la preposición on. La siguiente reunión es el 15 de junio en castellano. Pero en inglés la traducción literal va a ser, la siguiente reunión es el 15 de junio. Esa sería la traducción. ¿Tienen alguna pregunta o duda sobre la estructura gramatical o las reglas gramaticales que hay que usar sobre los meses del año? Adelante. Adelante, adelante. Very easy, really. Facilito, ¿verdad? Ok. Now we are going to talk about the season of the year. Vamos a recordar las estaciones del año. The season of the year. Las estaciones del año. Bueno, nowadays, I don't know. I can identify the season. Do you know in which season are we? Ustedes saben en qué estación estamos ahorita. ¿En qué estación estamos? ¿En qué estación estamos ahorita? Primavera, verano, otoño, invierno. ¿En qué estación estamos ahorita? Invierno, otoño. Ya es complicado, ¿no? Ya no se notan así las estaciones como antes. Bueno, ustedes son bastante jóvenes, pero antes sí se diferenciaba bastante las estaciones del año. Sí se notaba la primavera, se notaba el verano, se notaba biencito el invierno y se notaba también a la perfección cuando estábamos en otoño. Pero ahora con el cambio climático que estamos viviendo, casi las estaciones del año así de manera específica pasan desapercibidas. Supuestamente en otoño tendrían que deshojarse los árboles, ¿no? Tendrían que caerse las hojas de los árboles. No he visto mucho de eso. O es que no hay árboles ya que ver, una de dos, ¿no? Creo que la mayor parte del año estamos con calor, ¿no? Estamos con calor, ¿no? Es el efecto del calentamiento global. Vamos a entrar supuestamente el 21 de septiembre a la primavera, ¿no? Vamos a entrar ahí, sí, pero habría que ver si específicamente van a florecer las plantas, van a, van a, se va a poder cosechar las frutas, la fruta de la temporada. En fin, las estaciones del año ya, ya no son tan, tan perceptibles como antes, ¿ya? ¿Qué será después? En todo caso estaríamos en invierno, ¿no? Porque viene primavera, verano, con invierno. A partir del 21 de junio entramos a lo que es invierno, ¿no? Son cada tres meses el cambio de estación. ¿O estoy mal? Sí. Ah, ya. Pero, como, 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 como les decía, a veces pasa desapercibido porque no se nota ese cambio de estación como antes. No se nota como antes, ¿no? Muy bien, vamos a aprender ahora o vamos a recordar en este caso. No es que vamos a aprender. You already know this. Ustedes ya saben esto también. The first, bueno, no vamos a decir la primera estación, pero we are going to begin with spring, spring, primavera, spring, primavera. Teníamos un grupo spring, ¿no? De músicas laico-laicos que decíamos. Spring, primavera. Summer, summer, verano, verano. Autumn, autumn. Autumn, esto es en inglés, en inglés británico, autumn, ya, autumn, es en el inglés británico. En cambio, en el inglés americano utilizan fall, fall. Bueno, fall solito también es el verbo caer, ya, pero ahorita nos interesa como estación, como estación del año, fall, otoño. Como verbo sería caer, ya, eso es uno de los inconvenientes, les vuelvo a repetir. Una palabra en inglés puede tener uno, dos, tres, o hasta más significados. Pero, ¿de qué va a depender la traducción? Va a depender de la intención comunicativa que tenga el hablante o la hablante. Les vuelvo a repetir, la traducción es un arte, ¿ya? Entonces, si ustedes gustan, utilizan en el inglés británico, autumn. O si prefieren, utilizan en el inglés americano, fall, otoño. Winter, winter, invierno, winter, invierno, ¿ya? Ok, more words elemental in English, más palabras básicas en inglés. Bueno, ya hemos recordado esto, lo vamos a marcar para enfatizar un poquito. Week, ya saben, semana, month, mes, season, estación, estación de primavera, verano, etcétera, etcétera. Year, año, today, hoy, today, hoy, tonight, esta noche, tonight, esta noche, last night, anoche. Anoche, yesterday, ayer, yesterday, que no he escuchado la canción de los Beatles, ¿no? Yesterday, tomorrow, mañana, tomorrow, mañana, next week, la próxima semana, last week, la pasada semana o la semana pasada, every day. Se puede pronunciar every day, también se puede pronunciar every day, every day. Ya aquí les dejo a su criterio la pronunciación, every day o every day. Cualquiera de las dos maneras son correctas. Hemos dicho que hablar de la pronunciación siempre va a ser un tema delicado, ¿no? No vamos a decir que hay una pronunciación perfecta, ¿no? Ya hemos hablado que siempre va a haber variantes en la pronunciación en todas las lenguas. Now, ahora, ahora, right now, ahora, es mucho más enfático, ¿no? Bimestre, bimestre, trimestre, trimestre, semestre, semestre, fortnight, fortnight, quincena, ¿no? Tal vez muchos esperamos our fortnight, tal vez muchos esperamos nuestra quincena, ¿ya? Ok, ¿tienes alguna pregunta sobre este vocabulario? Next activity. This activity also you have to do. Esta actividad también tienen que hacer, ¿ya? Complete the sentences using the correct word. Completa las, bueno, las frases con la palabra correcta, ¿no? Esto también puede ser pregunta de examen. The first month of the year is, y ustedes me completan, me hacen la traducción en inglés y, bueno, está en inglés, lo completan en inglés y me traducen al castellano, mejor dicho, ya me traducen al castellano. The day before Friday is, en fin, facilito, nada difícil, nada complicado. La actividad tres, entonces, es para entregar también, es para entregar también. Con esto, habríamos terminado la unidad uno. Very easy, really, facilito, ¿verdad? Do you have any question about these lessons that you prefer, that we remembered in these four classes? ¿Tienen alguna pregunta o duda sobre estas lecciones que hemos recordado en esta, en estas cuatro clases? Adelante. Ok, now we are going to talk about our activities. Ahora nos vamos a poner de acuerdo sobre las tareas para presentar. Vamos hasta el inicio, porfa. De todas formas, yo voy a preparar un documento, un archivo en Word, donde en ese mismo archivo me van a presentar sus tareas. O sea, ya tienen hecha, en realidad, ya tienen hechas muchas de las tareas, solamente lo vamos a uniformizar en un documento, en un archivo Word. Pueden copiar y pegar en ese archivo, ¿ya? Bien, la primera tarea que se les ha pedido era bastante sencilla, ¿no? Una palabra con cada lecha del alfabeto. Esta era la primera, la primera tarea, ¿no? Esta actividad uno, na que word, hemos cambiado por esta. Una palabra con cada lecha del alfabeto en inglés con su traducción al castellano. Cualquier palabra, puede ser un verbo, un sustantivo, un adjetivo, una conjunción, un pronombre, una preposición, un artículo, en fin. Ya cualquier palabra en inglés que comience con cada lecha del alfabeto en inglés con su traducción al castellano. La primera tarea. Second activity. Esto me tenían que responder. Tal cual, tal cual. No, esta pequeña tarea. Puedes nombrarme, puede nombrar un adjetivo que comience con A. Me colocan el adjetivo en inglés que comience con A con su traducción al castellano. Para ubicarse, pueden colocarme la traducción del requerimiento que les pide. Para ubicarse, pueden colocar debajo su traducción. Can you name a verb beginning with B? Puede nombrar un verbo que comience con B. Ya, en fin, ustedes me van a traducir para ubicarse y me escriben en inglés lo que les está pidiendo. Ya en inglés con su traducción al castellano. Do you understand the activity two? ¿Está claro la actividad dos? Y se entiende. Excellent. Next activity. A ver, ¿cuál es la tercera actividad? Ya no va a haber tanto lío con estas expresiones que en realidad es memorístico nada más. ¿No? Es memorístico. Ya, nada que ver, digamos. Esta actividad tres. Ya, no, no, no van a ser esta actividad tres. Ya. Ya no. Esto tampoco. Days of the week. Ya. Me van a, me van a escribir cinco oraciones con los días de la semana. Ya. Me escriben cualquier oración que ustedes gusten utilizándome solamente cinco, cinco días de la semana. No los siete. Ya. Pueden hacer con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o me utilizan sábado, domingo. Solamente cinco. Cinco oraciones en inglés con cualquier día de la semana. Está claro con su traducción al castellano también. Y la última tarea para que reforcemos la parte gramatical sobre todo. Me van a escribir cinco oraciones con cinco meses del año. Me van a escribir cinco oraciones con cinco meses del año igual. Cinco oraciones con los meses del año que prefiera. En inglés con su traducción a la lengua castellana. Estas van a ser las cinco tareitas para este primer parcial. ¿Estás entendiendo? ¿Estás claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda sobre las tareas que tienen que presentar a la plataforma? Disculpe. ¿Las tareas tienen que ser en PDF o en Word siempre? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo voy a colocar todas estas cinco tareas que tienen que hacer en un archivo Word. Ustedes se van a descargar ese archivo Word. Responden sus tareas en el mismo archivo Word. Si gustan, presentan en este mismo formato Word o lo pueden convertir a PDF. No hay problema. Si quieren en Word o si gustan en PDF. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta o duda? Adelante, jóvenes. En sí tenemos cinco tareas. Ahorita nos ha dado dos tareas, ¿verdad? Exacto. De las cinco oraciones. Exacto. De cada... Cinco tareas van a ser. Anterior clase que nos ha dado la tarea tres, ahorita tal vez no entendí bien. Ya no hagan, parece que ha dicho usted. Sí, no va a ser para presentar. No, no, no es que no van a ser. Hagan, pero no va a ser para presentar. Ya hagan. Ya saben, no todas las tareas van a ser para presentar, pero es importante que hagan. ¿Para qué? Para mejorar nuestro proceso de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, esta tarea van a presentar para la siguiente, ¿no? Sí, les podría pedir tal vez para el segundo parcial o tal vez utilizando esas actividades con otras temáticas que vamos a ir recordando. ¿Ya? Entonces, tenemos cinco tareas que son la velocidad, las preguntas y respuestas, las cinco oraciones con meses del año y cinco oraciones con los días de la semana. Exacto. Y la otra, y la otra, teacher, para disculpar, ¿cuál sería la quinta o la tercera? No te preocupes, yo creo que yo también ya me he confundido, pero como ya les he dicho, voy a preparar en un archivo Word la primera tarea, la segunda tarea, la tercera tarea, la cuarta tarea y la quinta tarea. Van a tener en un archivo Word las cinco tareas que tienen que presentar, ¿ya? Y se van a descargar el archivo y en el mismo archivo van a responder. Ahí van a tener las actividades que tienen que presentar detalladita, ¿ya? Ya, sí. Gracias, teacher, porque me estoy confundiendo ahorita todo. Sí, no se preocupen. Voy a preparar ahorita, ahorita, en este momento, un archivo qué tareas es lo que tienen que subir para que nadie esté confundido o confundida. ¿Ya? Y solamente ese guía con el archivo que va a estar en la plataforma. Ahora bien, ¿cuánto tiempo necesitan para presentar estas cinco tareas? ¿Cuánto tiempo podrían necesitar? Adelante. Otra pregunta, ¿cuándo va a ser el examen? El examen, posiblemente sea la siguiente clase o la subsiguiente clase. ¿Va a ser por esta vía o presencial? Por esta vía, ¿no? Sí, va a ser por esta vía. Por el momento tenemos la opción de seguir disfrutando, en algún sentido, de las clases virtuales en línea. Va a ser mediante la plataforma. No se preocupen. En la misma clase presencial que vamos a tener este jueves, sí o sí vamos a tener una clase presencial, jóvenes, les voy a pedir que hagan el esfuerzo de asistir. Ok, ahí nos vamos a poner de acuerdo sobre el examen también, ¿ya? A ver, por el momento les voy a explicar cómo van a subir su tarea a la plataforma. Inglés 1, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pucha, ya lo he hecho perder. Francés, francés, mecánica. Aquí está, inglés técnico 1M1. Ubican la materia, ingresan a la materia, ¿no? Ustedes ya saben cómo utilizar la plataforma. Una vez que ingresan a la materia, en la clase de hoy día, hoy es la clase número 4, ¿verdad? Es la cuarta clase. Se van a la pestaña primer parcial, se van a la pestaña primer parcial. Aquí están todas las clases que hemos pasado, ¿no? Ustedes ya han debido revisar. Están los videos de cada clase. Y también algunos archivos que he subido. Tenemos nuestro texto de guía, claro que sí. Sí, pero a veces escribo en otro archivo, ¿no? Algunos acápites que pueden ser importantes, ¿no? Puedo subir algunas veces estos archivos también, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la primera clase, que en Akeware ha sido solamente un diagnóstico. La segunda clase, donde ya hemos empezado con el avance de materia. La tercera clase, que eran las expresiones educadas, maneras de presentarse, etcétera. Aquí va a ser la cuarta clase. Aquí va a estar el video, o los videos de esta clase de hoy día. Y también va a estar el ícono de la tarea. El ícono de la tarea es este, ¿no? Vamos, para que se ubiquen. El ícono de la tarea, ahí me tienen que entrar, ¿ya? Para descargar el archivo y también para subir el archivo, ¿ya? Voy a crear hoy día en la tarde. Hoy día en la tarde voy a crear este ícono para que ustedes ya puedan subir. Porque en realidad la tarea no les va a tomar mucho tiempo hacer, ¿ya? Entonces, para todas sus materias en realidad. Si ven este ícono, si ven este ícono de la manito, ven este ícono de la manito que dice tarea. Significa que es una tarea que tienen que presentar, ¿ya? Es una actividad que tienen que presentar. Entonces voy a habilitar este ícono por hoy día en la tarde. Hacen clic en este ícono y les va a salir la opción de descargarse el archivo donde van a estar sus tareas. También les da opción de subir su archivo para presentar sus tareas. ¿Ya? Está claro. Ustedes ya saben cómo subir un archivo a la plataforma, ¿no? Ya hemos hablado en la anterior clase. Ustedes suben videos a TikTok, a Like, editan sus videos, suben sus historias a las redes sociales que usan. Y subir un archivo a la plataforma es similar, es lo mismo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Adelante. Este teacher, las tareas va a ser así con, o sea, parte por parte de la tarea, o sea, parte por parte, ¿no? Cada una de la tarea o va a ser todo en uno. Muy buena pregunta. Las tareas han hecho parte por parte, ¿verdad? Pero la presentación va a ser todo en uno, todo en uno. En un solo archivo tienen que estar las cinco tareas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Muy bien. La fecha de presentación. Yo tengo una pregunta. Miren, nos vamos a dar un tiempo bastante prudente para que presenten estas cinco tareas. ¿Ya? Hemos dicho que la clase de inglés no les tiene que agobiar. Que sea una semana. Una semana para hacer, terminar de hacer estas tareas y subir a la plataforma. Voy a habilitar la opción para que suban estas, sus tareas a la plataforma desde hoy, desde hoy en la tarde, desde las cuatro o cinco de la tarde, hasta el siguiente jueves, hasta las ocho de la noche. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está claro? Van a tener cinco, bueno, siete días en realidad para poder hacer esta su tarea. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Adelante, jóvenes. Adelante. Teacher, sobre los grupos que tenemos que conformar para la siguiente semana, ¿cómo sería eso? Ah, bueno, las clases presenciales. Eso sí. Ya, ahora sí hablaremos de eso. Entonces, sobre la tarea, ya no hay ninguna dificultad, ¿verdad? Ahora, sobre la clase presencial, jóvenes. Tenemos este jueves, entonces, clase presencial. Vean, ustedes son, son 45, 45 valientes, ¿ya? Entonces, vamos a dividir en dos grupos, el grupo A y el grupo B, ¿ya? El grupo A van a ser los primeros de la lista. ¿Cuál es la mitad de 45? ¿Cuál sería la mitad? ¿Cuál sería la mitad? ¿Cuál sería la mitad de los grupos de técnicas culinarias? Ya van a estar aquí, ¿verdad? Teacher, o sea, tenemos el mismo grupo, o sea, ya estamos divididos en grupos, en varias materias, y en técnicas culinarias y en inocuidad alimentaria, tenemos los mismos grupos. Y en inocuidad alimentaria pasamos en la mañana, hoy día fuimos a pasar presencial. Entonces, yo vería conveniente que mantuviéramos esos grupos para directamente ya asistir a la clase de inglés, que sería más tarde, para no estar ajetriándonos todo y esto a usted. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, el primer grupo podría venir de 12. Tenemos que pasar con los dos grupos el mismo día. Esa es un poquito la dificultad. Nuestra carga horaria es bastante cortita, ¿no? Es bastante cortita. El primer grupo tendría que venir de 12 a 12.45. Pasaríamos 45 minutos. Y el segundo grupo tendría que estar de 12.45 a 13.30, ¿no? Para cumplir con la carga horaria. Esa sería la única solución que estoy viendo. ¿O qué opinan? A ver, adelante. Sugerencias. Denle. Está bien. Está bien. Sí, está bien. Ya. Muy bien. Haremos ese esfuerzo, por favor. Y además tenemos que ir retomando las clases especiales, porque seguramente al año ya vamos a volver, no sé si a la normalidad, a la completa normalidad, pero ya vamos a tener mucha mayor presencialidad. ¿Ya? Entonces mantenemos esos grupos. Perfecto. El primer grupo viene de 12 a 12.45. Vamos a pasar en el aula A1. A1. Y el segundo grupo de 12.45 a 13.30 también en el aula A1, obviamente. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, todo claro. Muy bien. Eso sí. Esa es la manera como hay que organizarnos. Muy bien. Ustedes son bastante eficientes al respecto. Genial. Esa es la manera como uno tiene que desenvolverse, ¿no? Más ahora con estas clases virtuales y semipresenciales que estamos tomando en cuenta. Ok, estudiantes, vamos a continuar los próximos días. En esta clase vamos a hablar sobre nuestro primer parcial. ¿Ya? El siguiente jueves vamos a hacer alguna práctica, tal vez para mejorar nuestro speaking, nuestra pronunciación. Y sobre todo nos vamos a poner de acuerdo sobre el examen, el examen del primer parcial. ¿Ya? Gracias por su atención. Vamos a ver el siguiente jueves, ¿no? Nos vamos a conocer el siguiente jueves, aunque yo ya voy a venir con un cambio de look, les comento, ¿no? Yo voy a, me voy a, me voy a, me voy a calvear. Voy a volver a nacer, como decimos. ¿Ya? Bien. Nos vemos el jueves, jóvenes. ¿Algo más que quieran añadir a Cotar? Adelante. Por si acaso, informarles en el grupo mejor a los que se mantienen, ¿no? Los grupos de técnicas culinarias. ¿Para grupos? Ya, los grupos de técnicas culinarias. Ya, perfecto. Voy a escribir en el grupo. Ya. Buena sugerencia. Gracias. No, Urgues, no, Urgues. Te vas a... Ya, no se preocupen. Entonces, nos vemos el jueves, por favor. Cuídense. Be careful and see you the next week. Bye, bye. Goodbye. So long. See you, teacher. See you, students. Goodbye, teacher. Bye, bye.